Vamos a conversar unos minutos con el vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas, quien está culminando su visita a nuestro país y ha tenido la gentileza de darnos unos minutos. Buenas noches, vicecanciller, ¿cómo le va? Muy buenas noches, apreciado Vladimir, me alegra mucho conversar contigo en este programa. Muchas gracias, de verdad, gracias por aceptar conversar, sé que ya va de salida. Bueno, hagamos un breve balance de su visita a Venezuela en primer lugar, ¿no? Bueno, es una visita que habíamos planeado para reactivar todos los mecanismos de la relación bilateral. Colombia y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas y esto empieza a tener consecuencias positivas para ambos países, pero requiere de un gran esfuerzo y una gran voluntad política para avanzar. Es muy fácil romper relaciones y cerrar la frontera. Es mucho más difícil reconstruir y volver a empezar, que es lo que hemos venido haciendo en estos dos años. Y creo que el balance es muy positivo porque hoy con el canciller Iván Gil y con el vicecanciller Rander hicimos un ejercicio de revisión de toda la agenda y hemos identificado muchas potencialidades. Estamos llegando a mil millones de dólares del intercambio comercial. Crece la inversión colombiana en Venezuela, se abre paso la inversión venezolana en Colombia. Los puentes están funcionando y van a funcionar mejor y ojalá 24 horas para un intercambio comercial permanente. Solo en el mes de agosto pasaron mil quinientas tractomulas por los puentes para llevar y traer mercancías, lo que quiere decir que estamos en una frontera viva, en un avance importante de la relación y vinimos a Venezuela para hablar con la cancillería y con los ministerios en función de potenciar, ampliar y profundizar la relación entre los dos países. ¿Cómo se puede hablar de una relación armoniosa en medio de diferencias políticas frente al asunto electoral venezolano? Porque hemos visto que el gobierno de Colombia junto al gobierno de Brasil y también al de México, cada uno con sus matices, ha venido haciendo exigencias al gobierno venezolano y al Estado venezolano en materia de transparencia electoral. Imagino que esos puntos también nos abordaron. Pues fíjese que el esfuerzo principal nuestro y lo en lo que a mí concierne es poner en marcha la política de buena vecindad. Es una política que no es de este gobierno. La planteó el gobierno Virgilio Arco Vargas hace varios años y funcionó. ¿En qué consiste? Tenemos vecinos y tenemos fronteras y no vamos a cambiar las fronteras ni los vecinos. Así que tenemos que convivir. Pensemos o no igual o pensemos o no distinto. Yo he acuñado una frase. Podemos pensar distintos, pero podemos trabajar juntos. Y yo fui a Panamá a buscarle soluciones al tema migratorio y a la relación comercial en el marco de una política de buena vecindad. Y yo fui a Ecuador. ¿Tenemos diferencias con Ecuador? Sí. ¿Podemos trabajar juntos? Sí. Lo estamos haciendo. Y vengo a Venezuela. Pensamos igual que el gobierno de Venezuela. No necesariamente en todos los temas. ¿Podemos trabajar juntos? Con Venezuela no solo podemos, sino que necesitamos. Como bien lo dijo el canciller, si le va bien a Venezuela. Si Venezuela avanza, Colombia se beneficia. Y al revés. Somos hermanos. Compartimos frontera. Y tenemos que seguir adelante. Y creo que estamos sentando un precedente en la política exterior en América Latina que nos permite decir nunca más vamos a volver a los tiempos de la confrontación ni de la ruptura. Por el contrario, aviancemos. ¿Pensamos distinto? Sí. ¿Trabajamos juntos? Por supuesto que sí. Ahora, ¿hay algún mecanismo para trabajar, por ejemplo, el tema migratorio que haya variado en algunas políticas entre Colombia y Venezuela? Pues primero que avanzamos en un proceso de regularización de colombianos en Venezuela. Ah, es que hablamos de migración y siempre dicen es que los migrantes son venezolanos en Colombia, en América Latina y en el mundo. Y es cierto, hay un fenómeno migratorio. Y los colombianos que están irregulares en Venezuela, ¿qué pasa? Pues vamos a empezar un proceso. Ojalá logremos avanzar en regularización. Nosotros lo hemos hecho. Pero hay mecanismos, Vladimir. Estamos trabajando para convocar la Comisión de Vecindad e Integración Colombo-Venezolana. Se va a reunir en noviembre, posiblemente en Maicao, Guajira. Y ahí vamos a estar con todos los ministerios, con todos los institutos, con toda la gobernabilidad binacional para avanzar. Estamos trabajando el tema de energía. Queremos vender energía a Venezuela. Queremos explorar el tema del gas de Venezuela para Colombia. Estamos impulsando el turismo. Vamos a hacer una rueda de negocios de empresarios venezolanos en Bogotá al comenzar el próximo año. Y hemos escuchado con mucho interés una propuesta del presidente Maduro para crear una zona económica especial en la frontera. Nosotros queremos potenciar el desarrollo de la frontera. Y esta propuesta, si la convertimos en una propuesta binacional, va a tener resultados muy poderosos para los dos países y para la región. Tenemos tantas potencialidades que a veces en medio de tanta discusión nos perdemos. Y esto va a beneficiar empresarios, trabajadores, los gobiernos que entienden este pragmatismo en las relaciones internacionales, que también tiene principios y valores, pero que se reafirma en la buena vecindad. Así que me voy a dar una buena noticia para Bogotá. Sí, fíjese, vicecanciller. Ustedes esperan en Colombia aumento del flujo migratorio como consecuencia de la situación política venezolana, del flujo migratorio de Venezuela hacia Colombia, evidentemente. Por supuesto que analizamos permanentemente los flujos con Venezuela, con Ecuador. Colombia tiene una dificultad ahora, un problema real. Y es que personas de 95 nacionalidades están pasando por el territorio colombiano vía Darien hacia Panamá y Norteamérica. De 95 nacionalidades, imagínate. Colombia va a presidir CELAC el próximo año. Vamos a asumir la presidencia pro témpore de la CAN la semana entrante mañana en Lima. Tenemos una gran responsabilidad como país y queremos... Por cierto, le plantearon al gobierno de Maduro, perdón, le plantearon al gobierno de Nicolás Maduro la vuelta de Venezuela a la Comunidad Indígena de Naciones. Así es. Y al sistema interamericano de derechos humanos también. ¿Y qué le dijeron? Como hemos dicho en varias ocasiones, se lo hemos planteado, el presidente, el canciller, yo vine a fortalecer la relación bilateral. Yo vine a potenciar la relación bilateral, a apoyar los esfuerzos que hemos hecho desde la Embajada de Colombia en Caracas, que tenemos que convertir en realidades. Y eso es lo que yo quiero, volver dentro de siete, ocho meses y si decir, lo estamos logrando. Pero fíjese, vicecanciller, yo sé que usted tiene que irse, pero dime unos minuticos. Fíjese lo siguiente. Viene el 10 de enero, que es una fecha muy importante porque es la toma de posesión de quien resultó o resultare electo como presidente en las elecciones venezolanas, ¿verdad? Y si no se muestran los resultados que sustentan o las actas que sustentan esos resultados, esto es un elemento que puede, por supuesto, generar una situación de crisis en relaciones con Brasil, con Colombia y cuidado con México también, porque es una exigencia común de estos tres países, al menos, ¿verdad? Por supuesto que ese es un escenario que está planteado y ha habido tensiones entre los dos gobiernos por esto. Escuchábamos, por ejemplo, al ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, refiriéndose al canciller colombiano como una especie de empleado de Washington. ¿Y en qué medida esas cosas pesan en el desarrollo de la relación bilateral? ¿En qué medida en la fecha tope del 10 de enero puede ser un parteaguas en esa relación que ustedes intentan mantener, construir, fortalecer con Venezuela y viceversa? En Colombia y yo creo que también en Venezuela hay un dicho que dice que cada día trae su afán. Colombia ha dicho con claridad que queremos la paz política en Venezuela, que queremos apoyar el diálogo, que estamos listos a facilitar, a colaborar lo que diga el gobierno de Venezuela, el pueblo de Venezuela. Mientras tanto, las relaciones están vigentes. Es que el vicecanciller vino a Caracas porque tenemos unas relaciones establecidas y unos mecanismos propuestos. Y vamos a seguir fortaleciendo la relación y vamos a lograr beneficios mutuos, binacionales, comunes. El presidente tiene un liderazgo en la región con el presidente Lula. El canciller Murillo tiene un liderazgo en la región. Yo vine a fortalecer las relaciones bilaterales. No más permítanme hacerlo con los hermanos venezolanos como lo estoy haciendo con los hermanos ecuatorianos y panameños y brasileños y peruanos. Esa es la tarea que tenemos. Acuérdese, libertador, hombre. Fíjese, pero evidentemente el tema político está de por medio. Ahora, por ejemplo, esta situación con la salida del país del mundo, González Urrutia, también ameritó un comunicado del gobierno de Colombia al respecto. La cancillería colombiana, por supuesto, se ha pronunciado sobre esto y bueno, más o menos manteniendo el reclamo en el orden de garantía para la acción política de los factores opositores en Venezuela. Y esto no se puede obviar, ¿no? Por mucho que usted haya venido a mejorar las relaciones, que es cosa que se agradece porque si, como usted muy bien lo dice, si van bien las cosas allá y van bien las cosas aquí, no va bien a todos, ¿no? Pero este es el tema político. Yo lo único que quiero decir es que Colombia es amiga del diálogo, de las soluciones políticas. Las soluciones a las crisis deben ser institucionales, deben respetar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Las relaciones se deben basar también en el respeto, pero también en los principios y en los varoles. Nosotros creemos en el diálogo y en la paz política para nuestro hermano país de Venezuela, pero creo que eso también se construye desde la agenda que hemos potenciado hoy en Caracas y que va a tener consecuencias muy positivas para los dos países y para la región en los próximos meses. Fíjense que en Colombia el tema Venezuela es un asunto de política interna y sabemos que los adversarios políticos del presidente Petro están pendientes de cualquier decisión o cualquier anuncio, cualquier cosa que diga o deje de decir, cualquier cosa que haga o deje de hacer con respecto a la situación política venezolana. ¿Cómo llevan ustedes esa situación? Con responsabilidad, con cautela, con preocupación, con precaución, que es el término que ha usado el presidente Petro. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, compartimos 2.200 kilómetros de frontera viva. Venezuela ha sido un factor clave en los procesos de paz y hoy nos dijo el canciller va a seguir siendo independientemente de los saltibajos políticos. Entonces, la relación nuestra con Venezuela es importante. Ya se probó que romper relaciones y cerrar fronteras no nos sirve. Ni allá ni aquí. Ni aquí ni allá. Estamos probando que con relación abierta, con amistad, con cooperación podemos avanzar. Ojalá lo logremos para bien de la región y para bien de América Latina. O sea, que usted bajo ninguna circunstancia mete en el presupuesto una posible ruptura o alejamiento entre Venezuela y Colombia. Es muy difícil. El presidente Petro lo ha dicho. O sea, volver a esos tiempos es que no funcionó. Si alguien me dice la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela, el cierre de los puestos fronterizos ayudó a la democracia, ayudó al desarrollo, ayudó a los derechos humanos. Si alguien me lo dice, lo discutimos. Pero si fue un fracaso, no podemos repetir la misma fórmula. Nosotros creemos más en la amistad, en la solidaridad, en la cooperación, en el respeto, en el trabajo juntos desde la diferencia. Ajá. ¿Usted cree que hay perspectivas de que las gestiones de los tres presidentes, Petro, Lula y López Obrador, cada uno con su propio estilo y su propia política, pueda dar resultados positivos en cuanto a crear un clima de diálogo político en Venezuela para la solución de nuestra situación interna? ¿Usted ve que eso tiene perspectiva o cree que puede, digamos, ser un hecho que no culmine positivamente esa mediación? ¿Qué les indica a ustedes que puede haber un éxito? Yo soy un optimista incorregible. Yo creo, como dijo el escritor Benedetti en Uruguay, yo prefiero dejar el pesimismo para tiempos mejores. Yo creo en el diálogo, creo en que esto pueda funcionar y, mientras tanto, seguimos fortaleciendo la relación entre los dos países. Viceministro, ¿ustedes han hecho algún planteamiento a Venezuela en materia, por ejemplo, de libertad de presos políticos, en materia de poder acoger a algunas personas como exiliados políticos en Colombia en medio de este contexto? ¿Se ha abordado el asunto de crear algún clima de normalidad, de posible diálogo interno? ¿Se ha abordado o se sigue abordando? El presidente Petro ha dicho siempre que Venezuela debe volver al sistema interamericano de derechos humanos. Es un mensaje claro y contundente. Nosotros hemos dicho que el diálogo es la vía para una paz política. Nosotros respetamos los asuntos internos de Venezuela, pero también tenemos principios y valores. Y hay canales para conversar y esos canales están abiertos para hablar con franqueza, como se habla entre vecinos, con franqueza sobre los temas políticos. Mire, aquí entre nos, ¿qué pasó con esa reunión que se estaba planificando y que anunció su canciller entre Petro, Lula y López Obrador y el presidente Maduro? ¿Qué pasó con esa reunión? ¿Se abortó? ¿Nunca estuvo con? ¿Nunca se concretó? ¿Qué pasó allí? Todos los diálogos están abiertos entre el presidente Petro y el presidente Maduro, entre el presidente Petro y el presidente Lula. Qué bueno que los presidentes hablen y busquen soluciones. Vamos a seguir trabajando en esa dirección. No hay ninguna suspensión del diálogo. Van a haber resultados de esos esfuerzos. Oye, ojalá, ojalá. ¿Y algún evento que pueda reunir al presidente Petro y al presidente Maduro en el mediano plazo, corto plazo? Esperamos que pronto haya reunión de presidentes. Va a haber una posesión de la nueva presidenta de México el primero de octubre. Hay unas gestiones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a seguir apostándole al diálogo, a la integración, a las conversaciones. La gente de Venezuela sabe que hablando nos entendemos. Creo que así es que dicen aquí. Nosotros también estamos hablando. Así es. Y finalmente, con respecto a la actividad del gobierno venezolano en medio del proceso de paz que ustedes están tratando de construir con distintas fuerzas allá en Colombia, ¿qué nos dices hay? ¿Cómo va eso? Pues valoramos mucho lo que nos dijo el canciller hoy. Venezuela tiene una tradición de apoyo a la paz en Colombia. Y no de ahora, en el gobierno del presidente Maduro, ni en el gobierno del presidente Chávez, que fue factor fundamental para construir paz en Colombia, sino desde los años 90. Ustedes recordar, Vladimir, los esfuerzos que se hicieron aquí en Caracas para avanzar en la paz de Colombia. Valoramos y apreciamos mucho que el gobierno actual de Venezuela diga, pase lo que pase, vamos a seguir trabajando por la paz de Colombia. Si las partes involucradas piden que Venezuela facilite, facilita, que Venezuela sea mediador, será mediador, que sea garante, será garante. Y nosotros apreciamos y queremos mucho esa posición del gobierno y el pueblo de Venezuela. Bueno, ahora sí, una ñapita, una ñapa, como decimos aquí en Venezuela. Presidente Petro, presidente Maduro. ¿En qué se diferencian y en qué se parecen esos presidentes? Bueno, el presidente Maduro es mucho más alto que el presidente Petro. Ajá, ya no me había dado cuenta. Creo que tiene una visión, una visión. A veces pueden compartir temas, a veces no. Y el presidente Petro ha sido muy crítico en algunos asuntos que tienen que ver con el presidente Maduro, incluso con el presidente Chávez. O sea, ser amigo no quiere decir que se avala todo lo que piensa el uno o el otro. Pero ha habido respeto y creo que eso es importante. Y ha habido una visión de integración latinoamericana. Entonces son líderes, son líderes como lo es Lula, como lo es otros sectores políticos que tienen una presencia en América Latina. Eso somos. Los latinos somos distintos, tenemos distinto color de la piel. No todos somos hombres, hay mujeres, hay pueblos indígenas. Si aprendemos a reconocer esa diversidad y a respetar las diferencias, podemos construir paz e integración en la región. Bueno, le agradezco mucho, vicecanciller. No sé si quiere agregar algo más a lo ya firmado. No, que ya tengo que salir y me alegra mucho conocerlo y hablar contigo. Me alegra mucho. Un gran abrazo y saludos a toda su audiencia. Bueno, lo esperamos por aquí nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en estos minutos. De verdad, muy agradecido con ustedes y con el embajador que ha facilitado esta conversación. Embajador Milton Regis. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, buen viaje. Feliz retorno. Gracias. Bien, queridos amigos, hasta aquí esta conversación con el vicecanciller de Colombia, Jorge Rojas. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómase lo asado o cómase lo frito. De trajes lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De motro, tu auto, tu familia. De top fix cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De binario internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antilicóticos, antihipertensivos, antialérgicos. Toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. De óptica Berlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela punto com, los nuestros primeros. ¡Gracias!